Hola amigos, soy lloradet30, bienvenidos a lo que es otro capítulo de penumbra, la plaga negra, el capítulo pasado, más o menos, ya fuimos lo que hacer con el tipo loco, si el tipo loco que nos quería violar y luego ya programamos lo que es este, las tarjetas de video y ya estamos en lo que es como la enfermería, así que sin más decir, vamos a empezar, dice, ni siquiera recuerdo la última vez que pude pasar un rato tranquilo mirando a la tele, pobre tipo, tipo de chatarra, ok, que es lo que suena, bueno, esgésicos, pero antes quiero probar que hice, en la pantalla pone muestra no humana, inserto una muestra, una nueva muestra, una nueva muestra, y pruebe uno nuevo, o sea, no somos humanos, y si un cubo vacío bastante pesado, que es lo que suena, pido conferencia entrante, respuesta, la verdad, si, usted ve bien, si sona más peor que la última vez que la te he visto, aunque tal vez no tienes una nueva risonación, oh, damn it, note a self, never insult your last hope of survival, I just wanted to give you a word of advice, esos creepy artefactos, we don't know how they work, or even what they do, I suppose, we, well I, saw someone get too close to one once, you probably don't want to know, I'm sure ¿Estás seguro que estarás bien? Probablemente, espero. Por cierto, si te encuentras en mi boca de las nubes, estoy un poco confiado. No es un gran problema, en realidad. Solo lo sacando ahí. ¡Oh, no! Eso no es verdad. Están realmente completamente malos. ¡Vale! Es como si cubieras en un blanco caliente. ¿Vale? ¿Qué hice? Ok. Pruebas químicas. C de pruebas químicas rutinarias. Sujeto, primate, chimpancé. Producto químico. Temazepan. Resultados. Como se esperaba, el sujeto muestra síntomas de relajación y letargo. Producto químico. Dietilamina de ácido lisérgico. Si alguien es químico, por favor, díganme lo que estoy diciendo porque no tengo la menor idea. Resultados de manera muy similar a los ensayos previos con los felinos, el chimpancé se muestra incapaz de hacer frente al estimulante químico. Producto químico. Visaces somos. Resultado. Tras la inyección al ritmo cardíaco, el sujeto disminuye a un nivel que, a todos los efectos, parece muerto. En realidad, el ritmo cardíaco ha descendido de forma increíble a un nivel seguro y el sujeto se recupera poco después. Producto químico. Tetra hidrocarabinol. Resultados. De esta sustancia se cree que es totalmente segura en dosis moderadas y produce en el sujeto un efecto de relajación que da por comprobar si la exposición a largo plazo conlleva riesgo de salud mental. Este primate está agotado. Rogamos. Ok. Rogamos que esto se considere como una solicitud oficial para atraer el continente, más sujetos para las pruebas. Vale. Y sigo sin saber qué es esto. Cada vez que consigo sacarme a uno de estos, me dejo el poquito. Qué pinta de Clarence es todo esto. Vale. Checamos aquí los... Que cabrón. Ahí. No necesitabas la tabla periódica, ¿no? No sé si así se llama, pero hay estudios de eso para congelar personas para que posteriormente revivirlas. Pero ante alucinar historias leves, bla, 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 bla. Política de uso. Las siguientes situaciones han considerado, bla, bla. Cuando cualquier supervisor o miembro de la casta superior está enfermo o herido de gravedad. Cuando cualquier miembro de la casta, bla, bla, bla. Herido o enfermo. Cuando haya un paciente infectado por un virus, bla o qué. Cualquier miembro de qué. Exceso. Esto es lo importante. El exceso está estrictamente prohibido a todo aquel... Todo el que no pertenezca al personal médico. De momento, Arcaica no puede atender el centro las 24 horas debido a ello. No hayan puesto pulseras siempre. Posdata. El personal de la casta inferior está suscrito a un programa de inclusión voluntaria. Si es que lo veo. Por lo que puedo optar por firmar un impreso de concientimiento. Ok. En casa de lesión grave le darán derecho como mínimo a una estasis parcial. Vale. Vale. Ok. Ahora sí ya podemos continuar. Que hay acá en el baño. Más sangre. Alguien le vino un periodo. Otra bengala. Y no sale nada más. Vale. Viene y listas tareas. La puerta que da la cámara criogénica de la enfermería está cerrada. Orale. Wow. Wow. Me encanta como me da las pistas de hombre. Vale. Ok. Pone... Joder hombre. Me espantó. Vamos. Más. Ok. Creo que eso no funciona. Vale. 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 Ah vale. ¿Qué es esto? Pulsera de emergencia. Ah. Vamos a ver. Vamos a ver. El tab. Y... No. Tab. Dos. Tres. Joder hombre. Aquí. Vale. Nos pusimos la pulsera. ¿Para qué era? Ni idea. Comodo el mouse. Y ahora sí. Ábrete. Pulsera de emergencia. Vale. Rumpimos esto. ¿Qué es? Vizcasomos. Anlegésicos y más energésicos. Vamos a ver qué es esto de Vizcasomos. sustancia química va en el 2, vamos a ver 2 amigo a ver, tab, esto aquí esto aquí ok tenemos esto y ¿lo tenemos que inyectar? sí tenemos que inyectar joder, creo que nos notamos no, 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 no ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿qué? ¡fue! por un momento pensé que eso hubiera sido cortinas bueno, no me interesa no me interesa tenemos este progreso progreso mira, si es que lo veo que aquí me van a tratar de violar bien y bonito bueno, a mí no prácticamente el personaje apilas ¿qué es esto? una cámara criogénica pequeña cámara creo que aquí hay cerebros el termostato indica 200 grados centígrados ok si es que lo veo que aquí va a haber zombies me pregunto si habría alguien dentro quizá o sea, mejor no saber joder joder uy, uy eee oh, 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 oh jajaja que jodidos donde que es la cabeza la cabeza ¿podrían? ah, aquí es la cabeza por un momento perdí ¿qué? ah, vale por un momento perdí la cabeza aquí hay pilas y aquí es cuatro ok, cuatro ok ok, le mochamos un ojo no la jeringuilla ya no la tengo ah, vamos a la biblioteca a ver si esto nos puede servir y después regresamos vamos a ver una vez que lo estoy haciendo porque te sorprenderías o sea es normal correr con la cabeza de una persona y luego en la mochila para eso son las mochilas ¿no? vale cuatro ok cuatro para el escáner de las manos ok creo que hay de que regresar no, no es cierto vamos que me vuelvo loco vale vamos no aquí ya no veo nada aquí ya no puedo interactuar con esto así que ahora sí vámonos ah mira, mira, mira otra coleccionable oh esto es residential the archaic asks que viral biologists do not take their work home with them vale no escucha nada ok esta es la parte que no he podido resolver aún amigo 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 obviamente que sí cuatro aviéntala 10.004 pascola industrial esto aquí esto acá esto acá esto acá joder ni me acerqué ¡Gracias! Si es que lo veía, hombre, que era así Si es que lo veía Vale La cámara está acá Vale Asunto arreglado, entre comillas Vamos a subir Joder, hombre, bueno, no Vamos a bajar Aquí, esto acá Ahora sí vamos a subir Si es que lo veo, hombre Aquí como me gusta fastidiar ¿Qué es esto? Un interruptor de corriente Ok Esto va acá Ya esto va acá ¿Para qué es? Ni la menor idea A ver, esto acá Esto acá Ah, una nota Dice Vamos a observar lo siguiente Hecho El traductor La fresque En sus ignorados esfuerzos para evitar la propagación del virus Predijo correctamente que el virus era capaz de manipular las funciones neuronales motoras del anfitrión Teoría Teoría Dado caso de infección controlada y sostenida podemos encontrarnos con que A El virus trata de mantener el anfitrión con vida de cualquier forma posible El suicidio El suicidio iría contra las reglas Eso ya es buena noticia Y con que ves El virus obtiene el control de alguna o todas las facultades sensoriales facilitando así la mencionada del objetivo Hecho cuando el virus infecta a un huésped de cualquier especie adapta a las funciones cerebrales del organismo lo mejor que puede para que favorezcan a su propósito Teoría Si el virus no es capaz de tomar todo el control puede desarrollar cierta participación de la conciencia del huésped Convirtiendo de forma efectiva un pequeño rincón de la mente de este de una especie de personalidad secundaria Hecho El virus turga quien sabe que fue liberado según la fresque de una tumba con varios siglos de antigüedad Teoría Si tiene en lugar alguna segmentación mental parece plausible Sugere que cada personalidad del virus, la del virus y la del huésped Pueden tener acceso a los recuerdos de la otra Dado la edad del virus esto podría ser un hallazgo Importante Debería tenerse muy en cuenta que el grueso de lo anterior sigue siendo conjeturas y ningún protocolo arcaica Debería ser más fuerte Suscríbete Este es elviso del virus bruto vale, tenemos que conseguir la mascarilla para podernos mover por aquí si es que lo ve hombre, todo el mundo aquí está loco, todo el mundo joder no, no la voy a armar algo que si me llama la atención es de este parkour si, de este parkour me traigo esta cajita bonita, sabrosa, que no veo que haga mucha faltita bueno el te quedas joder vale, 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 me voy a armar mascaras,e la equipamos Con el 2 Joder No me hubiera gustado ser el La verdad Vale Joder apagate Vale Quitamos los rayos Ahora que jodido hacemos Ya se puso esto en verde Pero no me da buen fario esto Ah, a lo mejor puede ser para apagar Lo que es este Los otros del de este Si, ustedes me entienden Los otros del de este Y porque No me fío de nada De este tipo que está aquí O sea, ¿por qué tiene que cambiar la música Tan drásticamente si yo estaba tan tranquilo? Vale, si se puede Vale, hay que poner otra cosa Mira, si es que lo veo Ay, que maravilla, que maravilla Ay, que maravilla, que maravilla Es una puta araña Adiós las arañas Vale, los neurobiólogos por favor No tomar No, 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 no No, 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 no No, 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 no El trabajo a su casa Dijo Ah, me cago en todo No estás jodiendo No, 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 no Si podemos Si podemos, si podemos Y aquí voy a dejar lo que es el capítulo de hoy Espero que les haya gustado, cualquier cosa anuden comentar Si les ha gustado denle like, si les gusta la serie también Compártanla y si les gusta mi canal Suscríbanse a él, no saben cuánto yo se los agradecería Y cualquier comentario En serio anuden comentarlo Así que sin más decir, me despido Un abrazo y hasta la próxima amigos No miren atrás Bye Chau 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 Chau